Rania fue acusada de obscenidad pública por enseñar sus piernas en el Festival Internacional de Cine de El Cairo. Yosef es conocida en Egipto por sus participaciones y protagónicos en series televisivas. Foto, Instagram. La actriz egipcia Rania Yosef irá a juicio por cargos de obscenidad pública, tras usar un vestido que dejaba ver sus piernas, según informó The Reporter. Mi intención no fue ofender a nadie. Quiero reiterar mi compromiso a los valores y ética que nos han inculcado en la sociedad egipcia, explicó Yosef en un comunicado a través de sus redes sociales. En Egipto, las imágenes de Yosef en la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine de El Cairo de este año se convirtieron en virales en las redes sociales. Estas escandalizaron a un grupo de abogados que resolvió presentar una demanda ante la justicia egipcia, la cual en tiempo récord, según indican medios especializados, la elevó a juicio. Así, la actriz deberá comparecer ante la corte el 12 de enero. Las imágenes de Yosef con su vestido de transparencias y el anunciado juicio ocuparon la atención de los medios egipcios todo este fin de semana e incluso fueron objeto de varias editoriales. Además, escribió, hay una ley que prohíbe ofender al público pero, más importante, hay valores sociales que deben respetarse. Desliza para ver todas las fotos del vestido. Este caso es el más reciente de la aceptación del conservadurismo religioso por parte de las autoridades lacias en un país mayoritariamente musulmán, en donde el ejército entonces liderado por el actual presidente Abdel Fattah el-Sisi, derrocó en 2013 a un presidente islámico elegido libremente, pero divisivo. Según un artículo de la revista Times, el-Sisi, es un musulmán observador que invoca constantemente el nombre de Dios en sus discursos pero ha pedido regularmente a los principales clérigos del país que revisen el discurso del islam con el fin de eliminar la literatura que inspira el odio o la violencia. Además, indica que como presidente, en una entrevista televisiva antes de su elección en junio de 2014, dijo, Seré responsable de los valores, la ética, los principios y la religión, de la nación. Por su parte, y según se indica en Times, el gremio de actores de Egipto expresó en un comunicado que intentaba investigar y disciplinar a los actores que usaban atuendos inapropiados durante el Festival de Cine del Cairo, pues los artistas fueron en contra de las tradiciones, los valores y la ética de la sociedad. El gremio explicó en el comunicado, aunque creemos absolutamente en la libertad personal de los artistas, hacemos un llamado a todos para que asuman sus responsabilidades hacia los fanáticos que aprecian su arte y los ven como modelos a seguir. Eso debería obligarlos a ejercer un nivel mínimo de compromiso con los valores públicos de la sociedad. Joseph es una actriz conocida en Egipto por sus participaciones y protagónicos en series televisivas. Si bien la artista pidió disculpas tanto desde los medios como desde la opinión pública parece haber un acuerdo en que infringió las leyes del país. ¡Suscríbete al canal!